¿Cuál es una medida que va orientada a incentivar, seguir incentivando la reactivación económica, que es muy necesario, muy propicio, y también el momento en que se ha alcanzado la meta de la inflación, como se ha dicho y como hemos dicho también? El Banco Central informó además que la inflación interanual se ha reducido significativamente durante el presente año, como resultado de las políticas monetarias y fiscales implementadas, así como de las menores presiones de la demanda interna.